¡Quítaselo! ¡Quítaselo, chavajo! ¡Quítaselo, chavajo! ¡Señor Juan de Papo! ¡Lo despedazo de barco! ¡Paramédicos! ¡Azlófilo, muchachos! ¡Azlófilo, muchachos! ¡Azlófilo, muchachos! ¡Liñas, quítas, seis! ¡Azlófilo, muchachos! ¡Azlófilo! ¡No tenemos la vida! ¡Azlófilo! ¡Liñas, quítas, seis! ¡Azlófilo, muchachos! ¡Azlófilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es de acá, es de acá! ¡A por la ración! ¡Puerto, mico, agárrese! ¡Empezó la puerta, quítaselo! ¡Miramos! ¡Qué fuerza! ¡Puerto, mico, agárrese! ¡Empezó la puerta, quítaselo! ¡Cuidado! ¡Qué fuerza! ¡Qué rapado! ¡A la ración! ¡Vuelta, señor favorito!